Cumplimos otro hito del calendario electoral de las elecciones generales 2025. Este 12 de noviembre, a través de sorteos públicos realizados simultáneamente por las juntas provinciales electorales de las 24 provincias del país y la Junta Especial del Exterior, se seleccionaron aleatoriamente a 287.534 miembros de las juntas receptoras del voto, quienes cumplirán con su deber cívico y democrático a escala nacional y en el exterior el próximo domingo 9 de febrero de 2025. Estos sorteos fueron certificados por notarios públicos que ratificaron la transparencia de este proceso. Para designar a los miembros de las juntas receptoras del voto, se consideraron los siguientes criterios de selección. Estudiantes universitarios, empleados privados y servidores públicos que cuenten con título profesional, empleados privados y servidores públicos bachilleres, estudiantes de bachillerato mayores de 18 años de colegios urbanos y rurales, ciudadanas y ciudadanos residentes en zonas rurales que hayan concluido la instrucción general básica, y ciudadanas y ciudadanos del registro electoral de la respectiva jurisdicción. Luego de la selección, el Consejo Nacional Electoral notificará y entregará de manera presencial y virtual el nombramiento a los miembros de las juntas receptoras del voto, del 18 de noviembre de 2024 al 25 de enero de 2025. Asimismo, del 2 de diciembre de 2024 al 9 de febrero de 2025 deberán capacitarse para conocer sus funciones en la instalación de la junta hasta el escrutinio. Su labor será fundamental para recibir y contar cada voto, garantizando así la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Los miembros de las juntas receptoras del voto representan la responsabilidad de cada ciudadano con el Ecuador. Tu participación hace la diferencia. ¡Vamos todos por Ecuador! Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2025. Ecuador decide.